Tenemos en línea ya a Matías Roig, director de Portfolio Personal Inmersiones. Matías, ¿cómo te vas? Juan Pablo Marino, te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? Muy bien Matías. Bueno, queremos saber cuál es tu mirada de esta primera reacción que tuvo el mercado después de, bueno, el martes, el día D, que como se esperaba no hubo resultados oficiales que decanten un ganador, pero sí se encaminaría justamente a que Joe Biden sea presidente. ¿Cómo recibió esto el mercado y qué lectura haces vos? La verdad, digamos, que la reacción de los mercados fue muy positiva, digamos, tanto en el día de hoy como en el día de hoy, digamos, los índices americanos de acciones subieron bastante, de hecho el día lunes ya habían subido, venían, digamos, de una semana, digamos, negativa, la semana pasada había sido negativa, principalmente, digamos, porque el mercado veía todo el famoso tema de, otra vez, los lockdowns, digamos, o las cuarentenas en Europa y cómo eso iba a afectar a nivel mundial el crecimiento, pero post elecciones del día martes a la noche, a pesar de que todavía, como decías vos un poco en la introducción, no está asegurado quién va a ser el presidente, entonces parecería indicar que va a ser Biden, la reacción de los mercados ha sido muy positiva y eso se debe principalmente, Juan Pablo, a que el gran miedo que tenía el mercado en estos últimos meses, cuando empezaban a ver todas las encuestas, digamos, de que Biden iba a ser el nuevo presidente, era el famoso tema del Congreso y era la posibilidad de que los demócratas controlaran ambas cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, pero bueno, finalmente la Cámara de Senadores quedó con mayoría republicana y esto era algo que tenía muy en cuenta el mercado, sobre todo por el hecho de que los demócratas querían subir impuestos y eso iba a tener un efecto muy interesante sobre las compañías que cotizan en Wall Street y sin tener la mayoría en la Cámara de Senadores seguramente se va a complicar hacer una suba de impuestos. Ahora, Matías, en lo que refiere a la Argentina, ¿hubo un impacto también aquí en el mercado? ¿Qué crees que puede pasar justamente con los mercados emergentes y dentro de ellos, en particular Argentina, con este resultado eventual de una victoria de Biden? El impacto que hubo principalmente para los países emergentes fue, digamos, una baja, digamos, una baja del dólar a nivel mundial y una suba de los commodities, lo cual hizo que casi todos los países emergentes sus monedas se apreciaran, digamos, y tuvieras una mayor apetito al riesgo con suba, digamos, en los índices principales de los mercados emergentes, dámese Brasil, dámese China, dámese México, lo que viste por ese lado es por un dólar más débil. En Argentina me parece que estamos, digamos, en otra sintonía, por llamarlo de algún modo, hay que recordar, digamos, que hoy los buenos argentinos rinden entre 15 y 16 por ciento, por lo cual me parece que estamos mirando otras cosas más que si gana Biden o si gana Trump o si el dólar a nivel mundial se aprecia o se deprecia un medio por ciento. Estamos hablando, digamos, de que el tipo de cambio de Argentina, digamos, se mueve, el tipo de cambio financiero se ha movido 40 por ciento por ahí en el último mes, por lo cual me parece que es muy pronto para hacer algún tipo de análisis con respecto a quién gane a nivel mundial respecto a Argentina. Argentina está discutiendo otras cosas como puede ser el déficit fiscal, la monetización, digamos, estamos, dependemos mucho más de nosotros de lo que pasa en el mundo. ¿Qué tal, Matías? Manuel Pariglán te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué análisis hacés de las últimas semanas, los últimos días, con respecto a esta eventual baja del dólar blue y un achicamiento de brecha? Habló mucho en estos días el ministro Guzmán diciendo que se celebraba esa baja del blue, digamos, que la brecha se achique, habló de un equilibrio fiscal un poco más sostenido y una cierta estabilidad que se empieza a ver. ¿Vos lo ves así? ¿Se empieza a ver cierta estabilidad? Me parece, digamos, que en el último mes y medio, dos meses, digamos, el gobierno empezó a tomar medidas un poco más ortodoxas para tratar de reducir la brecha que hay entre los diferentes tipos de cambio. Empezó por la parte monetaria, donde el Banco Central de a poco fue subiendo la tasa de interés, principalmente la tasa de interés de los pases, digamos, tratando de suprimir, digamos, el tema de las delix. Por el otro lado, un cambio con respecto a cómo se iba a financiar el déficit fiscal y el ministro Guzmán trató de emitir dos bonos de Dollar Link y de esa forma le trató de quitar pesos de la economía, por más que las emisiones de deuda no quitan pesos de la economía, pero sí lo que hizo fue, como colocó satisfactoriamente, fue devolverle adelantos transitorios que le había dado el Banco Central. Tuve un par de medidas, digamos, por el lado monetario muy importante. Bueno, un poco lo que decíamos, ahora el gobierno está tratando, dejando trascender que el déficit fiscal de este año va a ser menor al proyectado y estaría dispuesto a bajar el 4,5% que había proyectado en el presupuesto para el año que viene, es la pata que está faltando, la pata fiscal, y obviamente, digamos, después, con una brecha tan alta que teníamos, si van las medidas por ese sentido, tiene lógica, digamos, que la brecha se mantenga o se achique, digamos. Después veremos cómo sigue hacia adelante y qué es lo que se puede cumplir de lo que se está proponiendo y es lo que está mirando todo el mercado. Obviamente que los bonos argentinos, rindiendo cerca de un 16%, no ayudan a este escenario de directo y caro centros, pero son medidas que se han ido tomando y que el gobierno está tomando y va a ser la dirección correcta. ¿Y para vos debería ser más ambicioso en ese sentido, en achicar ese achicamiento de déficit? ¿O queda medio a mitad de camino? Me parece que las medidas van por el camino correcto. La duda cae un poco, no en mí, sino en el mercado, la duda cae un poco si no tendrían que ser, como decimos, un poco más condundentes o tendrían que haber quedado antes, digamos, ¿no? Pero me parece que también es muy difícil responderlo sin estar en la política, en lo que implica ajustar los gastos y todo eso, digamos, ¿no? Sobre todo cuando es difícil de cumplir, pero no solamente para el gobierno de Argentina, sino para cualquier país, porque como estamos viendo en el grupo y todos empiezan otra vez por ahí este tema de la pandemia que ha afectado mucho la economía y es muy difícil diagnosticar lo que va a pasar dentro de dos meses. Imagínate lo que es planificar un presupuesto para el año que viene en el medio de una pandemia donde todavía no sabemos todos cómo va a reaccionar la economía. Matías, ¿y cómo ves esta baja del dólar? ¿Crees que todavía sí hay espacio para que siga bajando? ¿O quizás está cerca de encontrar un precio piso momentáneo, si se quiere, y a partir de ahí quizás encontrar un poquito más de estabilidad? ¿Cómo lo ves? ¿O estás viendo que por ahí en el corto plazo puede haber un pequeño rebote? Va a depender principalmente de si el gobierno sigue en línea de estas últimas semanas de tomar medidas del punto de vista monetario, del punto de vista fiscal, digamos, y todo eso. Me parece que va a ir dependiendo mucho de lo que va haciendo el gobierno en ese sentido de las señales de ortodoxia que va a dar mostrando. Si las señales de ortodoxia siguen mostrando, siguen siendo positivas, como ha venido, no sé si encontrar un piso o no, pero seguramente digamos un dólar más estable, digamos, en estos próximos meses. Siempre, digamos, en diciembre y enero tenemos un poco más de estacionalidad por la cantidad de pesos que se tienen que emitir y todo, pero me parece que depende mucho más de las medidas que toma el gobierno de ese tipo de factores. Y con respecto a las inversiones, ¿cambió algo estas últimas semanas, después de la mega licitación que hubo el martes de la semana pasada, donde ahí fueron estrella los bonos dólar linked, estos que ajustan por el tipo de cambio oficial? ¿Ha dejado, digamos, alguna oportunidad esa licitación en relación al resto de los activos que existen en el mercado? ¿Cómo lo ves? No, hay mucho interés, digamos, de cobertura, digamos, ante un eventual movimiento del tipo de cambio, ante un aceleramiento de la inflación por parte de todos los tipos de inversiones, las personas PIS y inversores institucionales, por lo cual esa licitación fue muy exitosa y hubo mucho interés, digamos, de los clientes de acceder a ese tipo de productos, y también de la entrada a fondos dólar linked y productos que ajusten por inflación. Me parece que eso es un poco lo que está buscando un poco toda la gente y se ven los datos como la caída de cubos en los plazos fijos y todo ese dinero está teniendo hacia este tipo de fondos o bonos. Matías, yo tengo la última. La semana que viene hay una nueva licitación, tiene que ver con un canje de bonos que el gobierno propone, es decir, instrumentos en pesos por nuevos títulos en dólares que va a emitir el gobierno. ¿Qué expectativa hay para esa licitación y si crees que eso depende de ese resultado como para tratar de tener una señal de cómo puede ser la evolución del tipo de cambio también? Me parece que eso viene destinado al gobierno. El gobierno ve que hay muchos inversores del exterior, fondos muy grandes que tienen todavía muchos activos en pesos y quieren salir a dólares y están tratando de dar salida desde ese punto de vista. Son licitaciones que por lo general se definen a último momento y se va a licitar precio, por lo cual me parece que es medio pronto todavía para saber. La medida va en la dirección, digamos, de tratar de eliminar un poco de presión sobre los dólares financieros. Veremos, digamos, cómo resulta y dependerá mucho de los precios que se termine licitando, cuánto termine con baleando el gobierno y todo. Me parece que es medio pronto todavía porque son, por lo general, fondos del exterior que deciden todo el último momento. Perfecto, Matías. Estaremos atentos entonces al resultado. Es el próximo lunes la licitación, así que veamos qué efecto tiene en el mercado. Te agradecemos mucho por estos minutos, Matías, como siempre. Un abrazo, chau, chau. Hablábamos con el director de Portfolio Personal Inversiones, Matías Roy. Bueno, y vamos a ver un poquito también cómo sigue la película del lado más político en Estados Unidos.